Gracias a mi, gracias a mi Gracias a mi Dale, vamos What, 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 what Arranco Arranco, tirando estructura, que perdura Pone un minuto, este guachín No está a la altura Yo tengo todo el estilo En la combe sos un torpe Guachín, te quedaste sin nombre Yo no me quedé sin nombre Pero vos sin oponente, no me importa Te quedaste sin mente No podes con este estilo Que va a matar a este pelotudo Que ni siquiera puedes modular No podes conmigo Yo te quiebro el cráneo Si por a mi vos sos un pelotudo No sos un adversario No podes, yo soy sincero No necesito ganar la combe para demostrar que soy rapero Bueno es verdad eso La verdad que yo tampoco No me importa porque de una piña yo Te coloco No necesitas ganar la combe Pero necesitas Tener a alguien que la rompe Ey, ey, necesitas tener a alguien que la rompe Pelotudo, sacaste los nervios Seguís siendo un torpe Sos un pelotudo Y no encajas en la rima no van Vos solo pasas vergüenza Yo no paso vergüenza Pero te gano Adelante de tu audiencia No me importa negro Porque te voy a matar Vos sos solo un torpe Y te mato acá Me han ganado la apariencia Última vuelta Vienen engañando la apariencia, papá Cuando clavo el kill con misil Te van a ganar Yo me puedo tragar Me puedo elevar Soy el king de la plaza Negro es verdad No, no sos el king de la plaza La verdad que yo vengo acá Y soy tu mayor amenaza Por eso es que no podes con este estilo Vos pensás que estoy nervioso Pero en realidad estoy tranquilo Tiempo Aplausos Aplausos Tres Dos Uno Oye